Adultos mayores de hogar de tierras blancas disfrutaron como niños esta Navidad. Coro Voces Blancas de Arica llevó villancicos al gobierno regional. Dieron el vamos oficial a la temporada de playas 2019-2020. 99% de avance presenta el Liceo A1 Octavio Palma Pérez. Amidab, Agrupación de Medios Independientes de Arica y Parinacota, presenta Notivision. Muy buenas noches, bienvenidos a Morrovisión. Hoy en Notivision estará con nosotros la Ceremia de Desarrollo Social y Familia, Macarena Vargas, con quien hablaremos de la iniciativa gubernamental El Chile que Queremos. ¿En qué consiste? ¿Cómo se puede participar? ¿Y qué repercusiones tendrá a nivel regional y nacional? Son parte de las interrogantes que le plantearemos a la Secretaria de Estado. Adultos mayores disfrutaron como niños esta Navidad. Hubo chocolates, regalos y sorpresas en agradable jornada navideña. Los 30 habitantes del establecimiento de larga estadía del adulto mayor, el EAM, ubicado en el sector de Tierras Blancas, tuvieron una emotiva celebración de la Navidad, recibiendo regalos del Intendente Roberto Erpel, la Ceremia de Salud y Desarrollo Social y Familia, Beatriz Chávez y Macarena Vargas, y la directora regional del INJUB, Clara González. Ayer estuvimos con los niños. Los niños también son primeros y están primeros en la fila, como nos ha dicho nuestro presidente Sebastián Piñera. Y esta visita nos deja muy contentos, porque hemos visto a las personas mayores que están muy bien atendidas, en muy buenas condiciones y muy bien cuidados. Este, el EAM es de un alto estándar, muy, muy, muy alto. Pero más allá de los regalos y el espíritu navideño que nos empapa en estos días, el mejor obsequio que le podemos dar a nuestros adultos mayores es trabajar en políticas públicas para mejorarle cada día más su calidad de vida. Hoy una prioridad del gobierno de nuestro presidente Sebastián Piñera y de nuestra primera dama, Cecilia Morel, son las personas mayores. A través del programa que se está liderando ella, que es el Adulto Mejor, que contempla una serie de acciones que buscan no otra cosa, sino que enfocar la vejez, no como un problema, sino como una gran oportunidad. Paralelamente, también estamos trabajando en la mejora gradual de las pensiones y que tengan una atención preferente de salud. Además, el próximo año también tenemos una muy buena noticia. Vamos a inaugurar el ELEAM del sector El Alto, que va a tener los mismos estándares de calidad que este centro, pero también va a poder recibir a personas que están semi-postradas y postradas. Quiero aprovechar esta oportunidad también para desearle una feliz Navidad a todos los adultos mayores y a todas las personas que también trabajan para ella. ¡Feliz Navidad! La verdad que creo que ustedes mismos la pudieron presenciar, que es mucha alegría, sobre todo, bueno, obviamente el regalo igual es algo bonito, pero la compañía, el preocuparse y sobre todo un día 24, que andamos todos muy ajetreados, darse el tiempo, creo que eso se agradece bastante. ¿Cómo ha sido el funcionamiento de la ELEAM haciendo un balance de este año 2019? En general, bueno, creo que tenemos muy buenos profesionales también que nos acompañan. Sin ellos no sería posible el trabajo que hacemos porque trabajamos multidisciplina, entonces obviamente tenemos que atender a los adultos mayores en toda su disciplina, con todos los profesionales con los que trabajamos. ¿Cuántos son actualmente adultos mayores ahí? 30 adultos mayores, sí, tenemos todas las... estamos llenos. El intendente Erpel destacó que el próximo año se inaugurará el nuevo establecimiento de larga estadía para adultos mayores que tendrá la ciudad, que estará ubicado en el sector del Alto, con los mismos estándares de calidad que la actual, pero con la capacidad para recibir también a personas postradas. Coro Voces Blancas de Arica llevó villancicos al gobierno regional y diversas reparticiones públicas. Los pequeños cantantes fueron recibidos por el intendente Roberto Erpel, quien agradeció y destacó este significativo gesto en una época que muchas veces pierde su verdadero significado, dijo el intendente. Sí, oye, estamos muy emocionados con este coro de Voces Blancas, con su director Danilio, que nos ha venido a saludar. Esta es una época que muchas veces se pierde el verdadero significado por las compras y el consumismo desmedido. Estos niños, en el día de hoy, con su voz, elucuencia y mensaje de paz, nos recuerdan lo que realmente nos importa en la Navidad, que es dar, entregar, amar. Sin esperar, fíjate, nada a cambio. Necesitamos más gestos como este para construir una sociedad más amable, más justa, más solidaria y más unida. Así que estamos muy contentos y aprovechar también estas cámaras para saludar a cada uno de los ariqueños y parinacotenses y desearles una muy feliz Navidad. El coro interpretó los clásicos navideños, La Virgen va caminando a las 12 de la noche, Mi Burrito Sabanero, Feliz Navidad y Noche de Paz, entre otros. Bueno, quiero decirles que todos los años nos reunimos con el coro desde octubre a la fecha para preparar el coro e invitar nuevas voces, nuevos talentos, para que se incorporen a esta Navidad cantando con el coro Voces Blancas. Y recorrimos gran parte de la ciudad, porque estamos cantando desde el 10 de diciembre y ahora estamos cantando, terminando acá en la Intendencia. Con mucha alegría nos han recibido toda la gente que hemos visitado y siempre nos esperan con entusiasmo. Cantamos en la UTA, cantamos en Caja Los Andes, en la Gobernación acabamos de cantar, en la Municipalidad, etc. Hemos cantado varias partes con mucha alegría y siempre con entusiasmo, con coreografía, porque ese es el estilo nuestro, cantar con expresión corporal, con movimiento. ¿Cuál es el mensaje que ustedes llevan? El mensaje que quiero desearle a toda la comunidad riqueña, con el canto de los niños, la Navidad, que tengan una feliz Navidad y que tengan mucha paz, que tanto necesitamos todos en este mundo, que la alegría reine en vuestros corazones, que nunca les falte el amor, la amistad, la alegría, y que siempre tengan presente que los niños son importantes en esta fecha, que los niños entregan ese amor. Nos dan mucha alegría y nos dan la característica de ellos, es llevar el mensaje a todos en esta fecha que nos preparamos con mucho entusiasmo, para llevarle a todo el mundo de Arica este mensaje. Los niños empezaron en octubre en la capilla San Ramón Nonato a ensayar las canciones de su performance, que además de voces, incluye expresión corporal. El año 2016, el profesor de canto Danilio Canales rebautizó como Coro Voces Blancas la agrupación Coro de Niños de la Universidad de Trapacá, creada también por él el 22 de noviembre de 1998. Justo 12 años antes, el 22 de noviembre de 1986, Canales se inició en la formación de voces infantiles, con la creación del Coro de Niños de la Parroquia Sagrada Familia. Municipalidad dio el vamos oficial a la temporada de playas 2019-2020. Con un simulacro de rescate por parte del equipo de salvavías de la Municipalidad de Arica en el balneario Chinchorro, el alcalde Gerardo Espíndola, junto a personal de la Armada de Chile y la Corporación Municipal de Fomento Productivo Costa Chinchorro, dieron el vamos a la temporada de playas 2019-2020. Estamos dando inicio ya al verano oficial con la totalidad de nuestros balnearios habilitados, recordemos ya que en Arica tenemos el laucho, tenemos la licera, habilitadas todo el año, somos la bonita de Argentina y que tiene esta condición. Y hoy día ya damos inicio a la abertura de Chinchorro, de este modo podemos decir que esta es verano oficial. En Arica estamos bien contentos, es parte del trabajo acá que estamos realizando con nuestro centro turismo, con nuestro equipo de salvavidas completos, tenemos paramédicos, tenemos un equipo bastante fortalecido y además estamos en conjunto con nuestra corporación de Fomento Buencio Chorro. Así que me contento con esta temporada de playas. Con el solticio de verano oficialmente marchó la temporada veraniega en Arica, por lo que las playas La Licera, El Laucho y Chinchorro se encuentran totalmente habilitadas para recibir a las y los ariqueños y a los miles de turistas que visitarán las playas de nuestra ciudad. Para ello, los balnearios cuentan con un equipo especializado de 32 salvavidas y paramédicos y de esta forma brindar seguridad a los bañistas que disfrutan de las cálidas aguas de nuestro borde costero. A ellos se suman tres motos de agua, dos motos areneras, una commander, una camioneta y un bote zodiac. La temporada estival 2019-2020 es una invitación a disfrutar de nuestras playas, la que tiene una repercusión en la oferta turística de lo que es la ciudad. Es así que la municipalidad invita a disfrutar del extenso borde costero. Hoy en Notivision estará con nosotros la Ceremia de Desarrollo Social y Familia, Macarina Vargas, con quien hablaremos de la iniciativa gubernamental El Chile que Queremos. En qué consiste, cómo se puede participar y qué repercusiones tendrá a nivel regional y nacional, son parte de las interrogantes que le plantearemos a la Secretaria de Estado. Ya volvemos. La Cámara de 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 la